El viernes de la semana pasada se inauguró el décimo festival internacional de video, en el Museo de Arte de Lima. Pero no solo en la capital ocurren cosas, sino que a lo largo de esta semana, Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco y Trujillo también participan activamente de esta fiesta electrónica. Pero la fiesta se inició en Lima, con una muestra en la galería Jorihuasi de la Universidad Ricardo Palma, con films del artista finlandés Jani Rússica. Este cineasta, que ha tenido sus exhibiciones más recientes en el Kunstmuseum de Bonn y en el Loop Festival en Barcelona, ha llevado a cabo un taller en Lima, dejando de lado la técnica para sumergirse en la interrelación entre los símbolos, la topografía, entre otras cosas. Bueno, en el taller hemos visto diferentes videos, algunos videos que yo he realizado, que muestran situaciones específicas a una cultura, puede ser de una ciudad, de un país, de una localidad específica. Entonces, yo les sugerí a los participantes del taller que pensaran en Lima, en Perú en general, para tratar de hacer un mapeo de una situación o de un concepto cultural específico a Lima o al Perú. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Es mapear algún tipo de campo cultural. Bueno, la acción la vamos a ver pronto, pero en sí los participantes se consideraron al río Rimac como un lugar propicio para hacer la acción, porque el río se inicia en los Andes y sale hasta el mar, es decir, tiene una trayectoria larga que representa de una manera u otra un viaje, un cambio de una cultura más bien andina o una cultura urbana, y además es un río muy importante dado que le brinda agua a la ciudad de Lima. Y entonces los participantes decidieron construir un barco de un material que normalmente se utiliza para construir casas de estera. Y estamos documentando el proceso de construir el barco y de soltarlo, lanzarlo a su viaje. Y no importa cuán largo o cuán corto sea el viaje, porque se trata más del acto de darle un viaje a este barco. A su vez, los SensorSonicSights han realizado dos talleres paralelos de audio y video. En las primeras tres horas del taller le he pedido a todos los estudiantes que pongan un poco de su música. Escuchando lo que han hecho, les he pedido que hagan sonidos que estén de acuerdo con lo que normalmente hacen para poder usarlos hoy. Así que hemos hecho estos sonidos pensando en la pieza que se va a tocar esta tarde, y las vamos a mezclar todas enfrente de una audiencia. La artista Cécile Baviol tiene una producción reciente llamada Crumpelsong. Esta explora con ironía los códigos de representación en vigor para la lógica tridimensional. Es un trabajo de animación financiado por el Ministerio de Cultura francés. Mi trabajo está muy relacionado a la interrelación entre el sonido y la imagen. En todas mis instalaciones y mis performances he trabajado este tema de la interrelación entre imagen y video. Así que la idea es que logremos generar videos que puedan mostrarse mientras que los alumnos del taller de audio hacen música. Y debido al poco tiempo que tenemos para el taller, he propuesto a los estudiantes para que filmen todo lo que está sucediendo en el taller de alado de audio. Así que la idea es filmar a los instrumentos, a los instrumentistas, los cables, las luces, etc. Es también una introducción a lo que es el video en tiempo real. He creado un pequeño programa para mostrar a los estudiantes cómo se puede interactuar con el video en tiempo real. Y esta noche lo que vamos a hacer es que los estudiantes puedan procesar el video a través de este programa. Por otro lado, en el Centro Cultural de España, como parte del festival, se ha inaugurado la muestra Omnívoros II, con instalaciones de Elena Damiani, Alejandro Quinteros, Gonzalo Rodríguez, Andrea Canepa, Juan Licarrión, Martín López, Kiko Sánchez Monzón y Santi Segarro. Para hacer esta instalación, primero, en la casa donde yo pasé toda mi infancia había un baño con un diseño parecido con los espejos. Y ahí desde chico siempre vi esta imagen mía reflejada, ¿no? Y siempre me preguntaba si soy yo y un poco esa era la intención que quería hacer con esta instalación, que la persona se pregunte quién es y sobre qué está pisando, ¿no? Sobre qué esta persona se mueve, sobre qué se mueve la sociedad, como podemos ver en este espacio, ¿no? La idea es jugar un poco con la sensación de movimiento y del espacio que se crea en un espacio tan pequeño. No es un salón de clases, ¿no? Vemos acá a varios estudiantes, al profesor, ¿no? Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Todos están, digamos, en una misma frecuencia, ¿no? Y esa frecuencia es una frecuencia que no genera imágenes, ¿no? Que está, en todo caso, bastante... No digamos muerta, pero sí neutra, ¿no? No genera nada. Se supone que esas pantallas deberían generar imágenes, pero no te generan nada, ¿no? Simplemente están ubicadas como cuando tú prendes el televisor y no lo ubicas en ningún canal o la antena simplemente no capta nada, ¿no? Son seres que escapan de la realidad, que están, este... Como casteados de la realidad y de alguna manera se refugian en su mundo interior. Entonces, cada uno está obsesionado con algún tema en particular, ¿no? Hay uno que está buscando algo, no sabe qué es lo que busca, pero está buscando algo y está en encontrarlo. Otro es, este... Está esperando, está esperando, recordando un pasado, pero... Pero ahí espera hasta ahora, ¿no? Y el tercero es la fantasía. Es el sueño que se hace realidad, según él. Él cree que vuela. Ja, ja, ja. Pero no solo eso. El Festival Internacional de Video, Arte, Electrónica, también ha traído con fuerza la difusión de cultura libre. Para ello, aluardi.net ha organizado la conferencia Se Regala Información, que trata sobre las iniciativas de documentos legales para la distribución y uso libres de un producto cultural que surgen en contravía del copyright. Recordemos que este 28 de junio es el lanzamiento de las licencias Creative Commons Perú y viene para ello el reconocido abogado Lorenz Lessig. Aluardi organiza además el conversatorio Huelga de Compositores, el 20 de junio en el Museo de Arte de Lima y el taller Web Radio y Multimedia con GNU Linux en la Universidad Nacional de Ingeniería, del 19 al 22 de junio, entre otros. Es la segunda vez que me voy en Lima. El año pasado fue a Lima por el Festival VAE, número 9, con una exposición en la Galería Arco y este año con el proyecto con Lorenz, Censor Sonic Sides. Y es un festival muy buen. No puedo hablar. Es un festival muy interesante con gente muy agradable, con muchas encuentras con artistas y me gusta mucho. Gracias. 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 Gracias.